¿Qué es lo que estamos pidiendo? Lo decía temprano, no es nada descabellado, estamos en una actividad bastante rentable, deja muy buenas utilidades y bueno, es el poder económico que a veces se resiste a distribuir las utilidades de manera equitativa. Por encima de un 30% yo creo que los bancos sí lo pueden... Lo pueden dar, en eso no habría ningún inconveniente, pero está condicionado también a la reincorporación de los despedidos del Banco Central, Hipotecario, Banco Ciudad y por otro lado decirle al presidente Macri que cumpla con el compromiso de campaña de eliminar el impuesto a la ganancia. Hoy 48, pueden ser 72, tiempo indeterminado, puede ampliarse a los días lunes y martes de la próxima semana, eso a partir de este paro lo evalúa la conducción nacional y lo que ellos decidan van a ser acompañados por las 53 seccionales del país con todos los trabajadores que han venido demostrando que es la única manera con presencia activa en las calles de lograr estos objetivos que se trazan a la conducción nacional de mejorar las condiciones económicas y también las condiciones laborales preservando los puestos de trabajo. Mirá, acá el techo que puso el gobierno no superaba un 25, nosotros no vamos a firmar por menos del 30%, así que así están dadas las condiciones. Ojalá que prime la madurez, la responsabilidad, que se cierre el acuerdo y dejar de perjudicar a tanta gente que decimos e insistimos en esta responsabilidad de los banqueros, no de los trabajadores bancarios en cuanto a la falta de atención al público, los clientes que necesitan de este servicio. Así que las cartas están echadas, esperemos que tengamos respuesta y se pueda levantar el paro a partir de la reunión de las 15.